Flor y Canto presenta ¿Alguna vez te has sentido decepcionado de la vida de ti mismo o de Dios? ¿Cómo recuperar la alegría? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguramente que cuando ustedes lean el texto de San Mateo, del capítulo 11, del versículo 2 al 11, pues se van a dar cuenta que es más amplio en relación a lo que nosotros hoy hemos leído. Pero es de que a mí me interesa que nos quedemos con esa frase, Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Y nos ponemos en el contexto. Juan, el primo del Señor Jesús, es el que lo ha anunciado. Es el que dice, Es Juan que se ha enfrentado, al igual que el Señor Jesús, a las autoridades. Recordábamos hace unos días que les decía a los fariseos, a los escribas, a los que estaban a su alrededor, les decía raza de víboras. Nada más que el contexto ahora es diferente. Juan, ahora Juan está en la cárcel. Juan sabe que su vida corre peligro. Y aquí, pues, aquellos que estudian la Sagrada Escritura, nos dan dos interpretaciones. Una, Juan estaba firme en su fe, pero quería que se fortaleciera la fe de sus discípulos. Por eso le manda a preguntar al Señor Jesús, que si es él el Mesías, o hay que esperar a algún otro. Los discípulos van a recibir esta respuesta de parte del Señor Jesús. Vean. Vean por qué lo que se ve no se niega. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues definitivamente que los cojos andan, los leprosos son curados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, y que a los pobres se les anuncia el Evangelio. De tal manera que ellos puedan saber que, a pesar de los momentos duros o difíciles, que también les va a tocar vivir, porque van a ver morir a Juan, a Juan el Bautista, la palabra del Señor nunca deja de proclamarse. Sí, hay milagros, pero además de los milagros, está la predicación del Evangelio. Y esta lección, pues la tienen que haber aprendido muy bien los discípulos de Juan. Bien. Esta es una propuesta teológica, reflexiva, en relación al pasaje que hemos escuchado. Pero hay otra. Juan se sentía con mucho ánimo cuando las cosas iban bien. Sí, él era muy austero, pero las cosas iban bien. A pesar de su austeridad, de su humildad, había gentes que se acercaban a él para escucharlo. Y se abrían a la palabra del Evangelio. Pero ahora está en la cárcel. Y cuando hablamos de la cárcel de aquellas épocas, pues, si es de hoy, si es triste vivir encarcelado y las condiciones de vida en una cárcel son difíciles, pues imaginémonos en esa aquella época. Quizás Juan necesitaba fortalecer su fe. Y por eso pregunta. Y la respuesta la hemos escuchado. El Señor la da. Pero viene esta expresión. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Quizás a todos, a muchos, a mí por lo menos, me ha pasado que en algunos momentos de mi vida he sentido como que Dios no confía en mí, como que las cosas van muy mal. y otras situaciones tristes que puede experimentar cualquier persona ante una inundación, ante un terremoto, ante la muerte de un ser querido, ante un asalto, ante tantas situaciones. Yo en lo particular les voy a decir, creo que hace unos días estábamos hablando sobre el examen de conciencia, el conocer cuáles son nuestros sentimientos y motivaciones. Y en alguna ocasión yo les he dicho, oye, si sientes necesidad de decir, Señor, yo te perdono, pues dilo. Porque te sientes triste, porque te sientes defraudado. Y yo en algunas ocasiones digo, Señor, yo sé que Tú no me has dejado, yo sé que Tú no me traicionas, pero así lo siento. Y aunque es un absurdo, yo necesito decir, Señor, yo te perdono. ¿Qué? Tengo que perdonar a Dios nada, pues si Él todo me lo da. Ah, pero Juan no dejaba de confiar en el Señor. Pero sentía duda. es como la expresión, creo, pero aumenta mi fe. Y por lo mismo, entonces, cada uno de nosotros, sí, en algunos momentos, lo digo porque además me ha tocado hablar con tantas personas que se sienten tristes, que se sienten decepcionadas, que en la desilusión piensan dejar de hacer el bien. Pues decirles, mira, que Dios te ama, aunque tú no lo sientas. Y lo importante es de que cuando, aunque tú no lo sientas, lo que estás experimentando lo ofreces a Dios, eso también ayuda a la salvación de muchas otras personas y para tu propia salvación. y si llegas a sentirte mal, hay personas que incluso llegan a blasfemar contra Dios. Qué bueno que se acercan al sacerdote, que se confiesan, pero sobre todo el de poder es decir, pues aunque tú te hayas apartado de Dios, Él no se aparta de ti. oiga Padre, qué bonito eso que dice, pues no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. ¿Puede acaso una mujer que amamanta a su hijo de pecho abandonarlo? Pues aunque ella lo hiciera, mi amor por ti jamás se separará. Y entonces, queridos amigos, sí, ante las malas rachas, ante la oscuridad de la fe, diríamos, ante el desaliento y la tristeza, ¿cómo podemos recuperar la alegría, el gozo y la paz? Volviendo nuestra mirada hacia Dios, es lo que hizo Juan, ¿eh? Estoy preso, Señor, pero te envío en mis alios, levanto mi mirada hacia ti, y quiero escuchar tu palabra, tu mensaje, tu voz. Quiero recuperar el ánimo, la alegría de ser servidor tuyo. Jamás, por más abatido que te sientas, jamás te apartes de Dios, nunca dejes de levantar la mirada hacia Él, nunca te pelees con Dios. A Dios siempre pídele que venga que fortalezca tu fe, que te levante, que te sane, que te consuele. Es lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos días. De tal manera que entonces, queridos amigos, el Señor lo dice, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. En los momentos difíciles, Dios está siempre contigo y está con tu ser querido, con aquel que quizás está moribundo, con aquel que quizás ha experimentado penas y dolores muy fuertes. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Gloria y canto Santa María Reina de la Paz Adiós.